de mayo a diciembre es la campaña de anidación de la tortuga marina 2020 en lo que se han logrado una cifra histórica gracias a la pandemia ya que las playas estaban solas sin reflectores luces de las cámaras ni ruido las tortugas marinas iniciaron su proceso natural que permitirá proteger su especie en peligro de extinción pero ahora con la apertura de playas seguramente la cifra descenderá en playa chacmol se observan dos corrales con capacidad para recibir hasta 500 nidos cada uno por cierto uno de ellos ya completamente lleno a tres meses de haber iniciado la temporada de anidación mayormente de la especie blanca que es la más común que arriba las costas de cancún cada tortuga anida entre 200 y 260 huevecillos tras resguardarlo toca esperarse complementa el proceso de 60 días para que eclosionen y poder regresarlos al mar el área de anidación comprende de 12 kilómetros de playa en la zona hotelera de punta cancún a punta nizuc donde suelen arribar especies de tortugas blanca caguama caray y lauto hiperaceti en la zona hotelero 2 a la ha estatal Agora megarendar sutremente sulleo asistencia ocurre ¡Gracias!